El puente Mecano El puente Mecano Cabe recordar que en Aysén existe la conocida Balsa del Blanco y los pobladores por años han solicitado un puente que brinde mejor conectividad y condiciones de seguridad a las familias del sector. En la actualidad se ha logrado avanzar en un camino alternativo que conectaría a las ciudades de Aysén y Coyhaique por el sector de Lagos Portales y ahora falta el puente. El consejero Elige Montesinos indicó que la instalación de dicho puente vendría a mejorar la conectividad y con eso se abrirían otras alternativas productivas que hoy no pueden producir a cabalidad, como el sector ganadero, forestal y turismo. La conectividad, si falla, falla el desarrollo, falla el progreso, falla el fomento productivo, falla el trabajo, falla todo. Si no hay una buena conectividad en la región y en todas partes del mundo, tenemos problemas. Yo personalmente he trabajado por muchos años en aras de unir el sector de Coyhaique con Lagos Riesco, con Puerto Aysén, vía otra alternativa que no solamente sea la carretera. Han pasado 20 años en este trabajo, una lucha muy árdua, muy larga, con muchos gobiernos, con muchos jefes regionales, con Ceremi, pero a Dios gracias el consejo regional ha escuchado esta voz y hemos puesto muchos recursos para hacer el camino. Bueno, pues bien, el camino hoy día está concretado, está hecho. Tenemos una balsa ahí en el sector del río Blanco que data de los años 70. Una balsa que se ha ido cambiando con el tiempo, pero tenemos un problema de conectividad todos los días, porque generalmente el río en verano está bajo, no hay balsa. En invierno el río está crecido, no hay balsa y por lo tanto no hay tráfico, lo que es un problema grave hoy día, porque ahora afloró el turismo con mucha fuerza y el turismo tiene problemas y el turismo hay que apoyarlo, aparte de la gatadería, la madera y todo lo que ello conlleva. El consejero manifestó que ya ha sostenido conversaciones con el Ceremi de Obras Públicas. Yo he venido sosteniendo conversaciones desde hace mucho tiempo con el Ceremi de Obras Públicas, extraoficialmente solicitándole. Cuando se instala el puente mecano en el río Bahuales, aquí en el sector del camino de Sencoyeque, y sustituimos un acuerdo, un preacuerdo tácito, por cierto, y me dijo, mira, vamos a construir el puente, una vez que esté el puente, hablamos. El puente se construyó en buena hora, muy bonita hora, y lo que estoy solicitando, ni más ni menos, sacar ese puente, levantarlo y llevarlo al sector Lagorriesco, en el río Blanco, para que haya una continuidad de todos los días. Así que ese es un tema importante, lo hablé por teléfono con él, lo hablaban en reuniones, acabo de hablarlo con la señora Intendente, y todos están de acuerdo que ese puente debe irse para allá. Finalmente, el consejero Eligio Montesinos destacó que seguirá luchando por este anhelado puente. Obviamente esta es una solicitud, hay que seguirla trabajando, hay que seguir insistiendo, porque hay que levantarlo, tiene algunos costos, hay que revisar la parte técnica, ya sabemos dónde se puede instalar, pero no sé la longitud, si da con el ancho del río, no lo sé. Eso ya es un tema técnico, pero para aprovechar ese camino, para sacarle productividad a ese camino, para sacar producción de ese camino, imperiosamente necesitamos el puente, porque va a dar la continuidad en forma definitiva. Así que una buena noticia, nos estamos moviendo, estamos trabajando. Para qué decir, los pobladores me lo han pedido muchas veces encarecidamente, así que estamos siguiendo estos pasos y los vamos a seguir hasta que ese puente definitivamente se concrete en Aysén, y así sacarle, como digo, el turismo a estar muy contentos los pobladores. Este puente corresponde a la cartera de Puentes Mecanos, que fue financiada por el FNDR del Gobierno Regional, aprobada en su oportunidad por los consejeros regionales. Sin duda, una infraestructura de conectividad, que aparte de brindar mejor calidad de vida a quienes habitamos en esta región, va a permitir también fortalecer y potenciar los sectores productivos de las distintas localidades, y también, por último, nos va a permitir a todos transitar de manera más segura en el territorio.